Bueno, pues, vamos a comenzar este retrato Lo voy a hacer en esta ocasión con un lápiz 9B 9B es el lápiz, digamos, el del extremo de los lápices suaves Hay 9 lápices suaves y oscuros en la escala del grafito, de los lápices de grafito O sea que estoy usando el más oscuro, no quiere decir que eso sea lo mejor Simplemente en este caso estoy usándolo por practicidad Yo normalmente cuando hago un retrato Normalmente yo no haría eso, no usaría un lápiz 9B para todo el dibujo En esta ocasión como es un ejercicio en video Que quiero hacer rápido pero con calidad O sea, rápido no quiere decir que esté mal hecho Simplemente por practicidad para hacer un video que no dure mucho tiempo Por eso estoy decidiendo usar el lápiz 9B En otras ocasiones he usado otras graduaciones de grafito La mina es gruesa por la misma razón Para poder ir avanzando mucho más rápido La mina es de, si no me equivoco, más de un centímetro Es como 10.5 milímetros O sea, apenas un poquito más grueso O sea, un poquito más de un centímetro de grosor Tiene este lápiz Este lápiz desde luego es totalmente de grafito No tiene cobertura de madera ni de ningún otro material Es puro grafito Puro grafito 9B Estos lápices No se supone que estén hechos para esto Pero Nosotros lo queremos usar así Y si nos funciona Pues no hay quien nos diga que no Que no lo utilicemos de esta manera No falta quien ahí en sus comentarios Nos diga que estamos equivocados con algunos materiales No es que estemos equivocados por practicidad Ya lo dije Solemos de pronto usar Dependiendo del papel Dependiendo de lo que queremos en el ejercicio Pues podemos elegir ciertos materiales No es que nos estemos equivocando O que no sepamos para qué sirve cada material Simplemente Es lo que más nos sirve Y más nos hace fácil Nos facilita el trabajo El ejercicio que queremos llevar a cabo En cuanto a papel estoy usando Bond Papel bond Blanco Ya saben que el papel bond Es más o menos poroso Es por eso que también cuesta un poco de trabajo Rellenar todos esos Accidentes que tiene el papel Esas fibras Esos hoyitos que quedan entre las fibras Del papel Es un poco Difícil llenarlos por completo Por lo mismo de que el papel es demasiado Poroso Si usáramos un papel Más satinado Probablemente Sería Mucho mejor Y más rápido El proceso De rellenar de negro Pero Todo tiene sus pros y sus contras Si estuviéramos usando un papel Más satinado Lo que pasaría Es que A pesar de que es un lápiz 9B Probablemente Se vería Un poco más opaco Más Menos negro Más gris Entonces Bueno Tenemos que Elegir Saber Cómo elegir Nuestros materiales Aquí yo Por estar usando Papel bond Y Lápiz 9B De pronto Pues quedan muchos Muchos huequitos En el papel De las cosas que tenemos que tomar en cuenta Cuando dibujamos a alguien Hay ciertas características Que si las Omitimos O si las Modificamos Pues va perdiendo Parecido Porque Si es muy 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 particular De la persona Pues obviamente Pierde en parecido Si Lo Lo Suavizamos O lo Exageramos Hay que tratar De que Esos detalles Que son necesarios Pues hacerlos Ahí sí Lo más Precisos Posible ¿Verdad? ¿Verdad? Si ya conocemos Las Medidas Que hay en el rostro Los cánones Nos va a ser Mucho más fácil Hacer este tipo De ejercicios El asunto Es que Hay ciertas Medidas En el rostro Que Si las Memorizamos Y utilizamos Nos van a dar Un resultado Muy bueno El problema Es cuando Dibujamos Simplemente Como aficionados O sea Sin métodos Sin Técnica Pues nuestro Nuestro dibujo Ciertamente Va A ser Muy deficiente Ya he dicho Que este Lápiz Es Autoafilable Suena muy Como se dice Pretencioso Algunas palabras Suenan Mejor de lo que Realmente Deberían Suena Como si fuera La gran cosa Eso Simplemente Quiere decir Que al mismo Momento En que estoy Desgastando El grafito Pues La punta Permanece Afilada Por eso Es que No la estoy Usando No estoy Usando Este lápiz De manera Perpendicular Al papel Yo a veces Uso Esa palabra Perpendicular Aunque no Es precisamente Correcto Simplemente No estoy Usando El lápiz De punta Contra Contra El papel Porque No tendría Caso Al contrario Me haría Tardarme Más Y además Achataría La punta Del lápiz Solo Donde quiero Dar detalles Más Precisos Es cuando Pongo El lápiz Más De punta Sobre el papel Lo demás Lo relleno Con el lápiz Un poco Más Acostado Y bueno Ya estamos Terminando Este ejercicio Ya estamos Terminando Este ejercicio Acuérdense Que yo Soy Artemio Guevara Así me llamo Artemio Guevara Y soy Historiatista Caricaturista Y también Hago retratos Pintura Y algunos Ejercicios Decido Dejarlos Así Registrados En Video Les Saludo Desde La capital De México Y les Agradezco Por ver Este Ejercicio En video En video Ejercicio Ejercicio